Pero yo como soy, me gusta siempre, yo soy de piñón fijo, entonces siempre aprovecho estas oportunidades para reclamar a las autoridades de que a ver si de una puñetera vez, lo puedo decir así, como una puñetera vez, el espacio aéreo europeo es uno. Y solamente un dato, si por fin se pudiera volar directamente de punto a punto en Europa, se ahorraría un 12% en tiempo de vuelo. Imagínense, traducido en combustible y en CO2, de lo que estamos hablando. Y esto lo llevo diciendo, lo llevamos diciendo, este señor, todos estos señores, desde hace más de 30 años. Y hasta ahora todavía resulta que la soberanía, esto es algo intocable, los militares siguen teniendo sus espacios, y entonces este señor, que además es piloto, zigzajea en lugar de volar lo lógico que sería. Entonces, estas cosas nos obligan a decir, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, pues lo que podemos hacer es, efectivamente, conseguir optimizar, y para eso también el tema de los aeropuertos es un factor muy importante, de que podamos utilizar mejor, yo creo, y también lo he denunciado muchas veces, a mí me parece un anacronismo de que el aeropuerto de Palma siga siendo un aeropuerto que tiene, como capacidad declarada, 60 movimientos hora. Entonces, bueno, pues, si realmente todos reconocemos que el transporte aéreo es fundamental para el desarrollo turístico, concretamente en nuestro caso, y para el desarrollo económico, porque no hay que olvidar que yo creo que una de las mayores contribuciones de las compañías aéreas es que, precisamente, como lo ha dicho Felipe, permiten que la gente se desplace y que desarrolle iniciativas empresariales. Por lo tanto, eso es muy importante. Entonces, debemos de facilitarlo. Y yo creo que el que el funcionamiento, el engranaje, la conexión entre el espacio aéreo y los movimientos en tierra sea lo más eficaz posible, nos permitirá también economizar en cuanto, en todo, porque es tiempo de vuelo, es combustible, es todo. Yo lo que sí creo es que los tres ya han citado al señor Medano por alusiones y sí quisiera esa aportación a las compañías aéreas, porque la relación, como decía un poco en su primera intervención, sin ser complicada sí que es, o sin ser, digamos, negativa, sí que es complicada. Sí. Bueno, vaya por delante que hablo desde la perspectiva de mi experiencia, de mi situación actual. Yo ahora en este momento soy consultor. Pero le puedo asegurar que para nosotros es mucho más válida porque sacar alguna conclusión directa de algún organismo oficial, ya sea ENA, ya sea aeropuertos, ya sea lo que sea, es absolutamente imposible. Ya, lo sé. Entonces, le agradecemos cualquier aportación que nos pueda hacer con su experiencia, porque si no... Si estuviera en el cargo donde estuvo, seguro que no estaría. Por supuesto, probablemente. No, pero tampoco hablo desde la perspectiva de que lo que no ha sido uno capaz de arreglar en su función pública es fácil luego decir que las cosas se arreglan de esta manera. No he pretendido caer en eso. Pero para el diagnóstico que apuntaba... Pero para el diagnóstico sí puede valer, porque hay cosas que las hemos estado diciendo aquí, lo que ha mencionado Álvaro y Lodra, desde lo que estamos diciendo desde hace muchos años. Quiero decir que no es una cuestión de hace dos días. Se ha citado aquí varias cosas que son, bueno, verdades como puños, ¿no? Nadie quiere costes altos. Pero bueno, también es verdad que hay un nuevo modelo de compañía aérea en este momento, que la llamemos como la llamemos, ha cambiado la estructura del transporte aéreo en Europa, sobre todo. Que fue el comienzo que tuvo la Southwest en Estados Unidos, que aquí la que más se empujó fue Ryanair y Sijet y tal, que es un modelo que, si no queremos subir del famoso LCC, lo llamamos no frills o lo llamamos como queramos, pero es un nuevo modelo. Es un nuevo modelo. Es un modelo que, evidentemente, baja los costes, pero no solo baja los costes, sino que tiene una estructura de red, tiene una presentación ante el cliente que rompe con el modelo tradicional de las viejas compañías bandera privatizadas en este momento. Lo rompe. Es decir, el modelo nuevo de No Frills ha dado acceso a un sector de la población que nunca hubiera soñado volar. En los años 80, un estudiante de 23 años con mochila no se le ocurría ir a pasar un fin de semana a Londres. Y ahora son oleadas de pasajeros de 25 años que vuelan. Eso es bueno para el sector. Eso enriquece la industria. Luego, el modelo es revolucionario y es bueno. Evidentemente, los costes son bajos. Pero yo creo que los costes son bajos como resultado de otras cosas. Es decir, como resultado de la idea de algunos iluminados que dijeron vamos a cambiar el modelo. El transporte aéreo no tiene por qué ser elitista. Quitando el precio del combustible, que estamos sometidos, como estamos hablando, a la incertidumbre de que no sabemos el precio, pero quitando eso que va en ciclos también, el modelo era muy optimizable. Y realmente se han optimizado muchísimo los costes. ¿Por qué? Pues porque los gestores o los que han tenido estas ideas se han dado cuenta de que había muchas cosas inútiles en el transporte aéreo. Y que, de hecho, el pasajero no protesta porque no se le ha de comer, ni protesta por no subir con un finger, ni protesta por no tener una serie de, digamos, lujos adheridos a lo que es el transporte aéreo. Y, sin embargo, la seguridad, el mantenimiento, aviones modernos y la puntualidad la están apreciando muchísimo. Y vuelan. Y, de hecho, muchas compañías de las que están acogiendo, vamos, que son de este modelo, están teniendo mucho éxito. Luego, en realidad es algo más que los costes bajos. Es un nuevo modelo. A mí me gustaría hacer una pequeña observación a lo que has dicho, Carlos. De esas compañías, las hay, que han crecido de manera muy importante, porque se han establecido con grandísimas subvenciones en aeropuertos secundarios, creando tráfico aéreo totalmente artificial, gracias a las subvenciones, porque es una realidad. Y habrá que ver, yo personalmente, y lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo, Felipe, con el que comparto muchas conversaciones, ya me lo ha oído decir, yo dudo de que verdaderamente ese modelo, en esa forma, con esas subvenciones, sea capaz de subsistir. Porque realmente estamos viendo cómo se están sacando de la manga rutas donde, a ciencia cierta, sabemos que tienen caducidad. Porque si tú has hecho cuatro fines de semana en un año a un sitio, llega un momento que ese sitio ya lo conoces. Entonces, porque realmente, cuando empezamos a crear según qué tráficos, yo empiezo a ser escéptico, y ten en cuenta que hay una de esas compañías que ya anuncia que el invierno que viene va a parar no sé cuántos aviones. Sí, eso es cierto, Álvaro. Pero también es cierto que a la sombra de eso se crea un mercado. Claro, porque yo diría, el caso, por ejemplo, de Gerona es paradigmático. El caso de Gerona de relación compañía aérea, de nuevo modelo aeropuerto, yo lo pongo siempre como ejemplo. En 1999, en 2000, a mí me vino a ver Michael O'Leary y me dijo lo que quería hacer en Gerona. Y me dijo que él me ponía dos millones de pasajeros en un año y que yo le tenía que dar alguna compensación. Sí, sí, claro. Es decir, yo hablábamos en las puertas, etcétera, unas tasas especiales y tal. Yo le expliqué que el sistema, a duras penas le conseguí explicar en inglés, que el sistema público español, las tarifas son como los impuestos, que yo no tengo esa potestad, pero que le daría todas las facilidades porque era un nuevo cliente y, por lo tanto, dentro de las atribuciones de un ente público empresarial como era ENA, se le trataría, bueno, de la mejor manera posible para que incentivara el tráfico en Gerona, que era un aeropuerto que tenía 250.000 pasajeros al año y que estaba prácticamente muerto, porque se hizo a un tamaño para los famosos chartes de los años 70 y tal, que luego se vino abajo y era un aeropuerto sobredimensionado. Bueno, Gerona tiene en este momento 4.800.000 pasajeros anuales. Yo te doy otro ejemplo. El aeropuerto de Frankfurt-Hahn. Ese aeropuerto funciona gracias a los beneficios que le damos a las demás compañías que operamos al aeropuerto de Frankfurt-Main, que es el propietario de Frankfurt-Hahn. Bueno, pues los accionistas de Frankfurt-Main ya le están diciendo a los gerentes de eso que ya están hartos de subvencionar eso y que los beneficios que tiene aparentemente eso, porque en el fondo estamos hablando de una competencia desleal, porque si los catalanes se enfadan mucho de que Barcelona, el Prat y no sé qué, ellos están creando un tráfico de alguna manera artificial en los aeropuertos de Gerona y de Tarragona que en el fondo va en detrimento del aeropuerto del Prat. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Estoy absolutamente convencido de ello. Yo si me permitís... Perdóname, no, no, por cerrar este tema, porque... Sí, para ir pasando a los temas, sí, Felipe. Es que a mí me gustaría ir a la raíz profunda del tema. No son los catalanes, como dices. Esta idea de Michael O'Leary del año 2000 no fue porque vio que Gerona era el sitio ideal, es que no tenía slots en Barcelona.